¿El perro chihuahua debe dormir dentro o fuera de casa? Hemos escuchado durante años hablar a nuestros abuelos y decir que el lugar del perro es afuera de la casa y que su trabajo es vigilarla. Afortunadamente esta idea está cambiando. Los perros son seres vivos que necesitan atención, afecto y una familia a donde pertenecer. Tener un perro guardián es una mala idea. Son perros muy tristes y solitarios y sin motivación. Aparte, incrementa la conducta destructiva y los vuelve más agresivos. Un perro chihuahua afuera de la casa, abajo del sol, de la lluvia y del viento, puede provocar que se enfermen, ya que son perros que no soportan los cambios bruscos de temperatura. Tener un perro chihuahua dentro de casa mejora la calidad de vida de nuestro perro y de las personas que conviven con él. Además, su proceso de socialización tiene a ser más exitoso. Tendríamos un perro más equilibrado y menos agresivo. Gozaremos de un perro ya adulto 100% sociable. Tiene otras ventajas. Podemos detectar a tiempo alguna enfermedad que se presente en nuestro perro chihuahua. Tenemos menos probabilidades de sufrir una infestación por parásitos. Su pelaje estará más limpio. No sufrirá las consecuencias del mal tiempo como la lluvia, el viento o por qué no la nieve. Dentro de casa seremos conocedores de sus gustos y de sus hábitos. Hasta aquí este video. No olviden suscribirse al canal. Recuerden darle like y compartir esta valiosa información. Que tengan un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!